Entre lágrimas, Henrik fue presentado en el Bernabéu ante 40.000 personas. La joya brasileña ya firmó contrato y es oficialmente jugador del Real Madrid, donde llevará el número 16 en la espalda y estas fueron sus primeras palabras ante su nueva afición. Ya en rueda de prensa confirmó lo que sabíamos, que se hizo madridista por Cristiano Ronaldo. He dicho desde pequeño, amo al Real Madrid, porque hubo alguien que entró en mi vida, que fue Cristiano Ronaldo, que le vi y vine a Madrid por él. Ha sido por él por el que yo quería saber un poquito más sobre el Real Madrid. Hace años estuve buscando a todos los ídolos, también a un tragueño. Y desde pequeño estuve enamorado y alucinado con el Real Madrid. Por último, habló sobre sus objetivos en el club. Si es posible, quiero ganarlo todo. Lo que importa es el Real Madrid. Cuantos más títulos, mejor. Espero poder ayudar. Hablando del Madrid, Jesús Vallejo desmintió en sus redes sociales una información en la que aseguraban que está lesionado y se perdería la gira de pretemporada por Norteamérica. Esta información no es correcta. No estoy lesionado. Y sí viajo a la gira de Estados Unidos. Escribió. Arrancó la jornada 2 en los Juegos Olímpicos. Luego de la polémica derrota en el partido debut, Argentina ganó 3 por 1 a Irak. Tiago Almada, Luciano Gondú y Ezequiel Fernández fueron los que marcaron. Y Julián Álvarez fue titular y asistió en el primer y tercer gol. Fueron los primeros tres puntos para la albiceleste por el grupo B, donde ya es primera. Mientras que por el grupo C, España ganó 3 a 1 a República Dominicana. Fermín López, Alex Baena y Miguel Gutiérrez marcaron los goles para su selección, que siguen líderes de su grupo. El PSG no se rinde con Nico Williams. Los parisinos están muy interesados en el extremo del Athletic, que también es objetivo del Barcelona, aunque según indica Radio Monte Carlo de momento, los jules son los que lideran la carrera por el español. Por cierto, Mundo Deportivo asegura que el precio oficial de Nico superará los 58 millones que tiene de cláusula y al final sería de 62, pues el Athletic sumará 4 más debido al índice de precios al consumo. Pese a esto, los cules aseguran tener todo ok para pagar esa cantidad e inscribirlo sin problemas, y de momento solo esperan a que el jugador les termine dando el sí definitivo para ficharlo. En España, el culebrón de Williams está tapando un poco lo que pasa con el delantero del Girona, Dobik. El representante del jugador dio un palo al Atlético de Madrid por la cifra económica que le ofrecen. El Atlético es un gran club, pero aquí no vimos un proyecto serio para Artem, y su oferta en términos económicos es significativamente inferior a las ofertas de otros clubes interesados, comentó. El diario Marca informa que no caerán ni aceptarán el chantaje de su agente y confían en la palabra del jugador. Por cierto, los colchoneros anunciaron el fichaje del central español Robin Lenormand, ganador de la Euro, por el que pagaron 34.5 millones de euros a la Real Sociedad. Pep Guardiola dio pistas sobre su futuro. El entrenador del Manchester City habló previo al amistoso ante el Milan en Nueva York de esta tarde, y cuando le preguntaron por la frase que soltó al final de la temporada pasada, en la que aseguró estar más cerca de irse que de quedarse, respondió. Cuando me vaya diré que me voy, pero no dije eso. Veremos qué pasa. No descarto en absoluto extender mi contrato. Me encantaría quedarme. La otra vez dije que llevo 8 años en el City y que no estaré aquí durante 8 años más. Así que por eso estoy más cerca de irme que de quedarme. Pero no dije que me iba. Explicó. Aunque también volvió a dejar claro una vez más su sueño de entrenar una selección. El éxito de los entrenadores depende de las cualidades de los clubes que uno está. Yo he estado en tres clubes extraordinarios y jugadores de otro nivel. Evidentemente esa es la razón por el éxito que hemos tenido. Y ya lo dije en el anterior y hace mucho tiempo. No sé cuándo, si será en dos años, cuatro años, seis, ocho o nunca. Pero sí, me gustaría entrar a una selección en el futuro. ¿Ustedes qué opinan, cracks? ¿Dónde les gustaría verlo entrenar?